bien la fecha de mi vídeo es julio 16 de 2012 y grabamos otro vídeo porque no grabamos otro vídeo bien lo que tenemos aquí enfrente o más que nada esta la beverly y la lancaster este aquí en la ciudad de salem oregon vamos a ver realmente negocios lo que vemos por aquí capturar el día claro el sol una autoparte o'reilly's o'reilly's eso es lo que tenemos aquí y quería más que nada capturar a ver aquí lo que es la dollar tree la que está aquí cerca de la walmart hay una liquor store y ahí está la dollar tree es una dollar tree sería una tienda sería un árbol de dólar o sea que ese es un árbol que te da dólares bueno en realidad te cuesta un dólar cada artículo bien y este aquí nos cambiaron top to bottom me parece que es algo de una tienda de ropa te puedes vestir del top hasta el bottom o sea que la parte de arriba y luego la parte de abajo bien pues yo estoy divirtiéndome nada más haciendo este vídeo quería nada más este capturarlo compartirlo con ustedes para si un día visitan esta ciudad pues ya se dan una idea de que en este tiempo en julio no está lloviendo porque he hecho otros vídeos donde llueve más donde se captura donde vemos lluvia donde vemos nublado donde vemos frío sentimos frío ahorita está perfecto tenemos que algunos 80 de temperatura fahrenheit centígrados serían algunos 36 37 no sé bueno pues cerramos mi vídeo cierro mi vídeo los veo en otro en otro episodio así les llamo yo los mis vídeos y que estén siempre bien y tenemos antes de irnos tenemos el banco ap bien pues eso es todo hasta pronto